Avanzamos con más información. Bueno, vamos a avanzar con un tema que ha estado en la agenda de todos los medios y que ha generado mucha polémica. Tiene que ver con el caso de un niño que padece el síndrome de Asperger y que fue apartado del grado en que desarrollaba en su ámbito escolar por pedido del resto de los padres, de los compañeros. Y por allí lo que nos genera este tipo de situaciones es literalmente ignorancia de qué es realmente... Así es, hay mucho desconocimiento acerca de lo que es el Asperger y cuáles son las características que tiene esta enfermedad. Por eso hemos consultado con una profesional, en este caso con la psicopedagoga Roxana Aranda. El síndrome de Asperger es un trastorno considerado dentro de los trastornos del espectro autista. Tiene particularidades que hacen que lo diferencie de un autismo típico, que es lo que uno habitualmente la gente tiene como más idea de lo que es un chico con autismo. Y en la ocasión el Asperger precisamente por ahí no parece tanto como el autismo habitual o más común que uno ve. La característica que tiene es básicamente un compromiso en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con todo lo social, lo que es la comunicación y la relación con los otros. Y por otro lado lo que tiene que ver con sus intereses y sus conductas. Son chicos que tienen un buen desarrollo del lenguaje, en general incluso hasta un lenguaje casi académico en momentos con el uso de ciertas palabras y la forma de construir el lenguaje, pero no con intención comunicativa. Ellos hablan, pero no con la intención de relacionarse y comunicarse con el otro, de que haya un ida y vuelta. Es como que yo hablo con el otro en tanto y en cuanto yo necesito mostrar algo, pedir algo, explicar algo, pero no porque me interese necesariamente comunicarme y que el otro me devuelva. ¿Qué le generó a usted enterarse de esta noticia que tomó en autoridad a nivel nacional de que separaban a un niño prácticamente por pedido de los padres de sus compañeros? En realidad me produce una rara mezcla entre indignación y en cierta manera un poco de pena, porque cuando uno piensa que estos papás que festejan tan alegremente que sus hijos no compartan un espacio como es la escuela con un niño con un síndrome de Asperger, son papás que están formando generaciones que en cierta manera están recibiendo la información de sus referentes de que el ser diferente tiene que ser expulsado, tiene que ser marginado. Estos son chicos que pueden tener alguna cuestión conductual, alguna afectación conductual en cuanto a que por momentos no respondan a lo mejor como otro niño respondería, de tener berrinches, de a lo mejor esconderse abajo del escritorio, es mejor de pegarle a alguien, pero es por la manera en que interpretan lo que está pasando afuera, no porque naturalmente sean agresivos o no puedan compartir con los otros. Determinadas conductas, determinadas formas de reaccionar a veces no son comprendidas. Entonces en esto que ellos malentienden o malinterpretan lo que por ahí un compañerito le dice, un amiguito comenta, un chiste que se hace, puede ser que ellos a lo mejor se enojen y le peguen pensando que lo está agrediendo. Y en realidad era un chiste, lo que pasa es que ellos no entienden el chiste y no entienden el doble sentido, su comprensión es literal de las cosas que se dicen. Como cualquiera necesitan ser incluidos, aunque precisamente lo que hay que trabajar mucho son habilidades sociales, porque es la mayor dificultad, pero eso no les impide participar a su modo, pero participar de la actividad escolar, del cumpleaños de un compañerito, no les impide jugar con algún compañerito, no está dificultado.